El que nunca lo ha dejado usar es Boss Bosses No importa lo que será en el pein este que usa ser campeón Hoy llegamos Secreto guardado es un army El tigere citado Secreto guardado es un arma inútil Wow se paso ese tigere Bienvenidos a Summoner's Rift El tigere citado 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 Y en la gama te toco el picador El picador El tigere citado 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 a ver Ah pues este Fizz es un loco, él quiere que yo lo mate No, 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 no ¡Suscríbete! Ya sube Ya ha comenzado la miel el tipo Ya ha comenzado la miel el tipo RELAX Just let go D*** que maldito lag Coño Que maldito lag D*** Que maldito lag D*** 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ay, no me deja hacer nada! ¡Qué maldita vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué un dique falta mucho? ¡Ah, no! ¡Ya no está! ¡Vamos! 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 Tengo 92 Pero es que lo normal es 30 Si No Cure Una Voy a jugar, pero voy a tener que ser el 1.70 de fin, en nuevo de mi Me atraso así No, no río en coneja. ¿La hiciste tú? Sí. No, quedó bien. Quedó bien linda. A mí me gustó. Fue un cheta. Un poquito... La textura de... ... de las orejas. ¿Qué? Ahí voy. Se ve cheta, se ve muy cheta. ¿Qué parece allá? ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Convíces estilos al lado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sería! ¡Amun! ¡Yay! ¡Ahí hay un Lulu Robot! Sí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Maliba! Este es una gilita. Igual hay un Mario. me va a salir, me va a ir saliendo es verdad, pequeñito y después va a ir creciendo ¿sabes qué? no, mentira, lo voy a jugar ahorita ¿alegu solution? Si, no te lo saca la ois. ¡Ahhh, baby! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Easy boy! vamos a llevarlo que esto si se grabó